El abogado Pepe Miguel Mosquera, vocal principal del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y presidente de la Comisión de Arbitraje, detalló las actividades cumplidas en la Comebol. Pero lo más importante dentro de las novedades sería la posible inclusión del VAR, video de arbitraje-asistencia desde la segunda parte y los play-off del torneo ecuatoriano 2019 según su planificación. Bueno, Sudamérica únicamente lo está aplicando ahora Brasil para etapas finales de sus torneos locales. Ya está en el proceso de implementación con las capacitaciones Chile y vemos otros países interesados. Esperemos que podamos hacerlo. También hay que hacer obviamente una reunión con la Liga Pro, con los encargados en esta comisión de seguimiento que estamos para darle a conocer los temas porque evidentemente ellos también tendrían que hacerse cargo de algunos factores económicos. Pero lo fundamental es tratar de mejorar la calidad del torneo y entre eso el arbitraje. Lo que más tomaría tiempo es la capacitación de los referis ecuatorianos. Entre seis y nueve meses sería el tiempo para una capacitación normal. Existen en el país algunos estadios ya calificados y que serían los primeros en tener la infraestructura del VAR. Existe un protocolo de inicio y de ejecución que tiene un plazo mínimo de seis meses, de seis a nueve meses. La idea es presentar un informe ahora en este directorio o en el siguiente para que se tome una decisión sobre la implementación o no para comenzar con el proceso de autorización con el IFAF. Aunque para Mosquera hay además dos opciones que podrían adecuarse en el fútbol ecuatoriano y que sirva como cobertura tecnológica para los partidos de la Liga Local. Bueno, el costo dependiendo depende de la forma que se pueda implementar. Puede ser uno centralizado o descentralizado. El descentralizado es en cada estadio. Puede ser que se tenga la infraestructura en el estadio o poner un contenedor o un camión de transmisiones o un centralizado que poner una base sea Guayaquil o Quito y de ahí si tenemos una buena fibra óptica, desde ahí comenzarán las comunicaciones con los estadios. Gracias. 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 Gracias.